Saludos toqueños mis amigos, hola a todos los presentes, sueños. Saludos toqueños mis amigos, hola a todos los presentes, sueños. Saludos toqueños mis amigos, hola a todos los presentes, sueños. Saludos toqueños mis amigos, hola a todos los presentes, sueños. Saludos 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 a todos los presentes, sueños. El calor, el nación, el sol de miel, el sudor de los estrellos, el trabajo con el sol. ¡Vamos! ¡Alegría, mis amigos! 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 ¡Vamos! ¡Alegría, mis amigos! 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 ¡Tú comprendiste! ¡Alegría, mis amigos! 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 ¡Bravo, mis amigos!